Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos Justo, 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 primicia Acaban de darnos la primera pista Estos señores de Tencent Al abrir el juego, la versión china Hacemos o vemos esta imagen Ya vemos una pequeña imagen Un pequeño símbolo Y abajo un texto que traducido al cristiano Viene a decir el misterio del agua Entonces ya podemos hacer volar nuestra imaginación Podemos empezar a tacabos Y ya podemos empezar a pensar en unidades Vamos a analizarlo todo Agradecimiento a miembros cardíacos Que apoyáis el canal abajo El botón para que te suscribas La campanita, no te pierdes de nada Vas a estar el día de todo Y te adjunto las promociones que tengo Con mi tienda cardíaca de GetArcade Abajo en la descripción del vídeo Entre puntos amarillos tenéis mi tienda Echa un vistazo que hay cosas interesantes Poneros cómodos que empezamos Bueno chavales Pues todas las pistas Todas y cada una de ellas Apuntan a Suikyo de Copa Vale, esta ya es lo que podría ser La próxima unidad en la versión china Estamos hablando que después de Persephone Vendría el tan querido Y tan carismático Suikyo de Copa No sé que os parecerá A juzgar por estas imágenes Podemos empezar a ver Que se trata de él Primero, por la referencia Al misterio del agua Segundo, por la referencia Que tiene la imagen Del escudo Que tiene, que portan los brazos Y tal, tiene su parecido Bastante razonable No sé, dejadme vuestras impresiones Dejadme vuestros comentarios Abajo en la caja de comentarios Porque tiene buena pinta Ahora falta por ver muchas cosas ¿Qué tipo de unidad será? Será control Será soporte Será DPS Será una mezcla de todo Ya estamos viendo Que últimamente A Tenze le gusta Darnos unidades Que hacen más de una cosa a la vez No solo una cosa Al menos las últimas Han venido así A ver qué viene Por favor, dejadme en la caja de comentarios Quién creéis que va a ser Y qué creéis Que podría hacer Esa unidad Vamos a dejar volar un poco La imaginación Agradecimiento También hemos quedado Abajo el botón Para que te suscribas Campanita Todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team